Hola, soy Víctor Abarca y hoy estoy en New Haven con Erika La verdad es que hace nada que he aterrizado aquí Es un poco locura porque dirás Pero entonces, si te vives en Madrid, ayer estabas en Madrid ¿Qué haces aquí? Bueno, quiero contarte todo esto, pero así de rápido Van a ser muchísimas horas de vuelo De aquí a Nueva York y luego coger un coche que nos lleve hasta... ¿New Haven? New Haven New Haven New Haven New Haven 10-20, son 9 horas de vuelo Coche Acabamos de llegar a Nueva York Estamos todavía en el aeropuerto Tenemos que ir a buscar un coche de estos de alquiler Para ir a New Haven New Haven Hemos tenido nuestros problemitas con las maletas Pero al final las tenemos todas, el equipaje Hoy vamos a hacer un coche de estos de alquiler Gracias por ver el video. Bueno, esta es la casa de Airbnb que tenemos. Yo creo que es el peor sitio de Airbnb en el que he estado jamás. El tío tiene un piano. Y digo tío porque se nota que es la casa típica de una persona completamente soltera. O sea, todo está como muy... así, el baño da un poco de asquete. Ya te digo, es de los Airbnb más asquerosetes. Mira, para que te hagas una idea, está todo lleno de pelos. No ha tirado ni siquiera la basura. Yo es que alucino. Bueno, he que aguantar tres días. Aguantamos tres días y nos vamos de aquí. Vale, y nos vamos al calor sureño. ¿Cómo he llegado hasta New Haven, Connecticut, a una hora y media de Nueva York? Pues la vida da muchísimas vueltas. Y es de estas veces que dices, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Tenía la oportunidad de venir con Eloy a hacer una serie de entrevistas por todo Estados Unidos. Y dije, te acompaño. Así que preparé las maletas literalmente en tres horas. Una decisión bastante difícil. Y son de estas cosas que dices, o las hago ahora o no las voy a hacer nunca y luego me voy a arrepentir siempre. Absorbe el conocimiento. Este es Yale. Bueno, no hay las facultades porque la verdad es que todo... Todo está lleno. ¡Wow! Mi siguiente coche es este. Cuando llegué aquí me dijeron que era de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, que estaba como en un puesto 20 o una cosa así. Y la verdad es que no me voy a terminar de creer demasiado hasta que efectivamente dije, sí, es una ciencia un poco peligrosa. No sé hasta qué punto, pero ya ha habido dos personas que se han acercado para preguntarme si estaba perdido. Y ha sido en plan bastante chungo, o sea que no lo sé. Aquí tengo una Apple Store, tengo que comprar unos cascos, así que... Hace dos años subí ese primer vídeo en el que comparaba dos consolas y no sabía muy bien cómo iba a evolucionar YouTube. No sabía si iba a continuar subiendo vídeos y sobre todo no sabía si esto me iba a gustar o no. El motivo por el que subí ese vídeo es muy diferente al motivo por el que hoy subo este vídeo. Y realmente estoy ahora mismo a miles de kilómetros de mi casa. Estoy en New Haven, una ciudad de Estados Unidos y durante tres semanas voy a estar recorriendo diferentes ciudades de este país. Voy a estar mañana en Nueva York, después iré a San Antonio, Orlando, Gainesville, Atlanta... Vamos, un montón de ciudades en muy poco tiempo. Y quería contaroslo y quiero hacer un vídeo de cada sitio al que voy y quiero hacer un vídeo diario sobre mi vida en estos lugares. Pero luego pensándolo bien dije... Víctor, tú te propusiste que 2017 fuera el mejor año de tu vida. Querías que fuera un año que mereciera la pena vivir cada día de los que vives, ¿no? Y si en lugar de contar solo un viaje, contaras día a día tu vida durante el tiempo que tú quieras, durante el tiempo que estés a gusto, pero que cuentes cada día. Porque si cuentas cada día, si haces el esfuerzo de ponerte delante de la cámara y contar cómo es ese día, cómo es otro día, cómo es otro día... Quieres al final subir el mejor contenido y para subir ese mejor contenido tienes que esforzarte para que esos días merezcan la pena y merezcan la pena contarlos. Entonces, lo que te vengo a decir es que voy a subir un videoblog, una película, todos los días. En definitiva, voy a subir un videoblog diario al canal y quiero que tú seas testigo de ello. Por supuesto que voy a seguir hablando de videojuegos, por supuesto que voy a seguir hablando de tecnología, pero también te voy a contar qué es lo que yo hago y cómo es la visión mía que tengo del mundo. Y quiero contártelo aquí, quiero que seas testigo. Así que, bienvenido a este videoblog número uno. Siempre digo, siempre termino los videos diciendo a seguir jugando. Y la verdad es que ahora mismo sí que puedo decir a seguir jugando porque he venido a jugar y quiero que tú lo veas.